Hola, bienvenidos una vez más a la sección Los Senadores en Redes. El Gobierno Nacional volvió a erradicar el proyecto de ley de financiamiento pocos días después de que la Corte Constitucional lo había tumbado. La razón por la que el alto tribunal tomó la decisión la considera inconstitucional debido a errores de trámite. Recordemos que con esta ley el Gobierno Nacional buscaría solventar parte del presupuesto del 2019. Esto es lo que han dicho algunos senadores a través de su cuenta de Twitter. Arrojan Roy Barreras. Lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar una nueva ley de financiamiento, pero esta vez hacerla bien y tramitarla bien. La ley se cayó por el mal manejo de la agenda legislativa. Otro error. Otro desacierto. No hay agenda. Y la ley que aprueban, la aprueban mal. Arroba Sandra Farc. Vuelve y juega. Hoy el Gobierno de Iván Duque radicó la Ley de Financiamiento 2.0 empecinado en hacer las cosas mal. Se radicó en Secretaría de la Cámara de Representantes sin cambiarle una coma. Eso sí, con 22 demandas. Ley de Financiamiento, un fortalecimiento para las finanzas de los ricos. Arroba J.E. Robledo. Llevan años aplicando la misma teoría y no ha funcionado. Es hora de cambiar la teoría para obtener mejores resultados. Que Duque y Carrasquilla no insistan en la ley de financiamiento La senadora María del Rosario Guerra radicó el proyecto de ley que busca establecer tres vías sin IVA en bienes corporales y muebles. Según el proyecto, cuando los bienes cubiertos se venden normalmente en pares, se entenderá que dicho par corresponde a una unidad. Por ejemplo, un par de zapatos corresponde a una unidad. Arroba Rubichagui. Los congresistas del Centro Democrático radicamos un proyecto de ley para que haya en el país tres días sin IVA al año. Con esta iniciativa buscamos dinamizar el comercio y la economía en Colombia. Le cumplimos a la ciudadanía con este compromiso de campaña del presidente Duque. Arroba Charo Guerra. La propuesta es innovadora y puede dinamizar el comercio, incentivar el uso de dinero electrónico y ayudar a permitir el acceso a ciertos bienes para los más pobres. Eso fue lo que dijo José Andrés Romero, director de la DIAN. Y el tema de la semana. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales anunció que desde la fecha 20 de la Liga Águila y de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales del torneo Águila, los jugadores entrarán en el paro advertido desde la semana pasada. Hagamos un recorrido por la opinión de varios senadores luego de que los futbolistas anunciaran su decisión tras el supuesto incumplimiento de la Federación Colombiana de Fútbol y la DI Mayor. Arroba J.E. Robledo. Los derechos democráticos de los futbolistas deben ser respetados y sus reclamos atendidos. Muy equivocado empeñarse en tratarlos como ciudadanos de segunda categoría. Arroba Wilson Aria C. Abro numeral Hilo en respaldo absoluto a jugadores y jugadoras del fútbol asociados en Arroba a Cold Food Pro. Como senador le solicito al Ministerio de Trabajo, actuación pronta para dar validez a las peticiones y negociaciones por rama, la prevalencia de las normas internacionales y constitucionales. Y así finaliza nuestra sección Los Senadores en Redes. Los invitamos a seguir conectados con toda la información legislativa en www.senado.gov.co. Hasta pronto.